¿Quién no ha visto el ropero mágico de las crónicas de Narnia? Esta increíble pieza consta de 15 paneles tallados en madera, pero ¿alguna vez has visto a detalle cada uno de ellos? Es como de un sueño, o el sueño de un sueño. Narnia Latina presenta, detalles y curiosidades del ropero de Narnia. Haz tu elección, aventurero desconocido, pues este video contiene spoilers relacionados con el libro del sobrino del mago. ¿Aceptas el riesgo? Entonces comenzamos. Número 3 De acuerdo con lo narrado en el sobrino del mago, el ropero es creado con la madera de un manzano, cuyo origen es nada más y nada menos que la mismísima Narnia. Se dice en el libro que este árbol fue plantado en Londres por el profesor Kirk cuando era tan solo un niño, y no fue sino hasta muchos años más tarde que dicho árbol fue derrumbado por las tormentas. El profesor, quien sentía que era un árbol muy especial, no quiso usar su madera para la leña, así que lo convirtió en un ropero y lo llevó a su casa en el campo. Número 2 Aunque en la película dirigida por Andrew Adamson, el ropero está forrado de detalles, en el libro se describe como un sencillo ropero con espejos en las puertas. Sin embargo, este diseño nunca ha sido motivo para enfurecer a los fans. ¡Al contrario! ¿Cómo crees que vaya a ser la versión de Netflix? Número 1 Cada panel en el ropero representa algún momento de lo vivido por Diggory Kirk junto a su entrañable amiga Polly Plummer. Empecemos con este panel. En él, podemos ver dos aros envueltos en ramas. Esto representa los anillos mágicos, que fueron el primer medio por el que se pudo llegar a Narnia. Debajo, encontramos un par de árboles, tres estanques y algunas cuantas hojas. ¿Ya adivinaste de qué se trata? Este panel representa el bosque entre los mundos, aquel sitio lleno de árboles y estanques que, como sabrás, sirvieron de portales para viajar a otras dimensiones. No olvides que los anillos amarillos te llevan a este, pero los verdes te sacarán de ahí. Conjuntos de torreones en ruinas, un ojo de patio con el suelo destruido y gruesas murallas con lo que en algún momento fue vegetación es lo que vemos en este segundo panel y representa el palacio del gran imperio de Charm. ¿Recuerdas quién salió de ahí? Golpea la campana y aguarda el peligro. Si esta frase te resulta familiar, entonces sabrás que este panel corresponde a la campana y el martillo que se encontraba en la sala de las estatuas. Y, hablando de estatuas, ¿ya recordaste quién estaba ahí? ¡Así es! Colocada una a cada lado, vemos un par de estatuas sentadas en un trono de la sala donde estaba la mismísima reina Yadis, soberana de Charm y a quien se le conociera después como la bruja blanca. ¡Les dije que habría spoilers! La puerta del ropero tiene los paneles más grandes y visibles. Apuesto a que ya sabes qué significan. El panel inferior muestra la primera vez que salió el sol en el mundo de Narnia, justo en la creación del mundo. Puesto a que en ese momento todavía no había nada, las colinas que se muestran están desprovistas de árboles. El panel que se encuentra en el medio es nada más y nada menos que el árbol protector de Narnia, aquel que Diggory plantó y del cual nació la manzana con la que construiría este mismo ropero. Y no olvidemos que las coronas de los primeros rey y reina de Narnia fueron hechas de oro y plata, pero estos no fueron extraídos de las profundidades de una mina, sino de unos curiosos árboles que surgieron nada más y nada menos que de unas monedas. ¿Recordabas esa parte? Del lado izquierdo del ropero nos encontramos con este curioso amiguito, que si recuerdas, se convierte en el primer caballo alado de Narnia y quien participaría en la misión encomendada a Diggory de conseguir un fruto. ¿Cuál fue el fruto específicamente? Pues nada menos que una manzana. ¡Ah! Pero tomar esa manzana no fue tan sencillo, pues junto a lo que buscas, la desesperación hallas. Esta manzana se encontraba en un jardín y ese jardín estaba sobre una colina. Sin duda ese momento en el sobrino del mago es místico y al menos a mí me dieron escalofríos con las inscripciones en las puertas de oro de ese lugar. No podemos pasar por alto el momento en el que Diggory, estando adentro del jardín, vio posado sobre uno de los árboles una hermosa ave que dormitaba y eso sencillamente demostraba que uno no debe bajar la guardia en aquellos lugares mágicos, pues nunca sabes qué puede estar observando. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Prometemos no despertar a ninguna malvada hechicera. Recuerda que tenemos podcasts, videos de curiosidades, audiolibros y mucho más. Finalmente, en ambos lados del ropero, por encima de todo, están grabados un par de leones, pero no creas que son dos Aslan, seguramente solo es uno, pero era muy veloz. Apuesto a que si no habías leído El sobrino del mago, ahora sí tienes ganas de hacerlo. Si el video te gustó, no olvides compartirlo. Yo soy Jack de Kerr Parabell y nos vemos en otro video de Narnia Latina Play.